... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, que estén pasando un lindo fin de semana, una linda mañana y mediodía de sábado. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, aquí estoy recuperándome de una gripe que tuve la semana pasada, gracias a Javier Martínez en la operación técnica por estar siempre disponible y muchas gracias a la radio, muchas gracias a mi productor Gonza Benítez Cruz, que está por ahí, ahora le voy a saludar, y a todos ustedes que están siempre aquí en Ecomedios, AM1220 o 1220, y en la web, que esta radio presta mucha atención a todas las formas electrónicas y más modernas, así que felicitaciones a la dirección de la radio y a todo el mundo que nos escucha por ecomedios.com en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Recuperándome ahora, la semana pasada estaba muy mal, o sea, la verdad que te tuve, te pido disculpas, pero te tuve suspendiendo a nuestros invitados, pero no podía, o sea, tomé frío, una pavada, porque pensé que se me había roto la calefacción y en realidad no se me rompió la calefacción, sino que no supe prenderla. Viste que hay un botón que dice frío, calor, bueno, estaba, no sé, yo lo tenía en calor, suponete, una cosa así. Una tontería que me la solucionaron por teléfono, pero me agarró el viernes pasado y me mató, me mató. Así que ahí estuve toda la semana medio con gripe. Sí, sí, los primeros fríos a mí también me agarró, tremendo, te matan, te dejan de cama por un par de días, seguro. Y eso que no miraba mucho televisión, después cuando miré televisión tuve tres días más en cama con todo lo que pasa con los políticos. Y aparte lo que nos pasa es que terminamos el programa y las noticias terminan cuando nosotros, después de que terminamos, a las tres horas. Tiene mucha dinámica de noticias, ¿no? Están todos peleados, la economía es un desastre. Hoy vamos a tratar de hablar, Gonzalo, le voy a contar a la gente, vamos a hablar con un economista político también, que es Gustavo Marangoni, con el cual vamos a empezar el programa hablando sobre economía y sobre un poco toda la situación. Después vamos a hablar con, no conozco y no conozco la empresa, es una empresa que se llama Menta, es muy interesante porque vamos a ver, se convierten en fintech o les dan elementos así modernos a comercios que no los tienen para que cobren mediante el cobro electrónico, entre otras cosas. Se llama Virginia Folgueiro, la presidenta o la CEO, y vamos a hablar con ella. Son tres argentinos que les está yendo muy bien. Después vamos a consultar de qué se trata ese negocio, pero es un negocio muy, muy piola para comerciantes que por ahí no están actualizados electrónicamente, ellos facilitan esa cuestión. Vamos a hablar con Enrique Llamas de Madariaga. El otro día puse un tuit, porque llegué de casualidad a TN, el día que había fallecido Cacho Fontana, y vi que la última pregunta, para mí la primera, era sobre Cacho Fontana. Enrique Llamas trabajó mucho con Cacho. Un gran amigo mío, vos lo conociste porque trabajó en Rivadavia, vos estabas en Rivadavia. A mí me llevó un par de veces a Rivadavia, no sé si habrás estado vos cuando era Enrique el director, creo que no, pero después llegaste vos. Y después siguieron con las preguntas a Enrique, y como yo soy un pez de televisión, me di cuenta que al conductor le dijeron que siguiera con la nota porque le estaba rindiendo. Bueno, el tema es que la nota de Llamas se extendió como media hora. Y se extendió como media hora porque el rating le fue dando. Le decían a Diego, al conductor, le decían en la cucaracha seguro seguí porque va muy bien. O sea que la nota que empezó por el fallecimiento de Fontana, obviamente lamentamos el fallecimiento de Fontana, un grande de la locución argentina, histórico, devino en una nota de Llamas de Madriaga. Después lo puse en mi Twitter, arroba mazucamacu, seguime Gonza si no me seguís, me olvidé de decirte que me sigas. Y tuvo como 80 o 90, no, 100 me gusta y 60 y pico de retuits. No estoy acostumbrado a esa cantidad, porque la gente había coincidido en eso, un gran personaje. Hoy lo vamos a tener con nosotros. Creo que mi producción habló, hablaste con él, ¿no? Sí, sí, hablé con él, hablé con él. Claramente me dijo que sí, que en ese horario podía. Y bueno, también vamos a hablar de todo un poco. Es un personaje que la gente quiere mucho y ese no es un dato menor. No hay muchos que la gente quiera mucho y la verdad que la gente siempre tiene ese mismo sentimiento hacia él. Hacía un muy buen regreso a las 5 de la tarde en Rivadavia, un horario que a mí me encanta. A mí si me das a elegir un horario, te digo 5 a 7 de la tarde. De 5 a 7 hacía Enrique una sexta edición, creo que llamaba, que lo había hecho Fontana también. Y lo hacía Enrique, lo hacía muy bien. Aparte fue uno de los periodistas, te diría con éxito, uno de los primeros periodistas que pasó a ser conductor. De los que yo tengo en la memoria, como que después fue un buen conductor. Así que bueno, vamos a hablar con Enrique un poquito de eso. A mí me ayudó mucho y me llevó a Rivadavia en dos oportunidades. Después vamos a hablar con Miguel Sinigaglia. Miguel es un especialista en finanzas y nos va a hablar un poco de dónde está Argentina en el mundo en el medio de las finanzas, que estamos para atrás. Pero aparte el mundo, cómo viene, qué pasa, porque ya sabemos que el dinero argentino está en el mundo. Dicen que hay 350 mil millones de dólares de ahorro argentino, pero que está afuera en nuestro país. Así que bueno, vamos a ver. Miguel es una de las personas que asesora a gente que tiene mucho dinero para ver qué hacen hoy los que tienen mucho dinero. Y después vamos a hablar con Débora Cajan, o Caan. Débora ha tenido mucha participación en medios porque tuvo una desgracia tremenda que llevó a su hijito a la clínica anchorena y aparentemente sufrió un golpe su chiquito y sufrió consecuencias para toda la vida. Está pidiendo justicia por esa situación. Hace ya como 12 años del incidente, del accidente, y está buscando justicia todavía. Hoy vamos a hablar con Débora. Así que bueno, me pregunto si ya estará Gustavo Marangoni, porque no mire. Ah, ¿está Gustavo? Bueno, lo voy a saludar. Gracias, Gonzá. Gracias, Javier. Gustavo, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Un gusto para mí hablar con vos. Aparte de una cosa, tenemos que hablar con gente que sabe, porque si no... Y antes de preguntarte sobre tu especialidad, te quiero preguntar algo personal. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos? Banco Provincia, vos estabas ahí y Guillermo Franco nos presentó. ¿Te acordás? Sí, claro, claro, en la oficina de Guillermo. Totalmente. Vos estabas allá. Contame un poco tu vida profesional, ya que estamos en esos años. Bueno, yo fui antes, cuando Guillermo Franco era presidente del Banco Provincia, eso fue entre el 2007 y el 2011, yo era vicepresidente del Banco Provincia, y luego cuando Guillermo dejó la presidencia y regresó a la actividad privada, yo quedé a cargo del banco del 2011 al 2015. Una vez que terminó la gestión de Daniel Scioli, que era el gobernador de la provincia, tanto Guillermo como yo éramos presidente del banco, yo me dediqué, junto con un exdirector del banco también y amigo personal, Fabio Rodríguez, un economista, hace ya siete años a las tareas de consultoría con el sector privado y así a la docencia también. Yo siempre me dediqué a la vida docente, pero con más intensidad después del 2015, así que bueno, eso es... y también escribir en medios y tener algunas... Sí, por supuesto. Qué interesante. Ahí ayer hablé con... lo escuché también en una... ¿Cómo se llama? Webinar, en una charla virtual a Carlos Melconian, que también parecido, ¿no? Con su socio también tienen una asesoría y hablan mucho con empresarios y demás. Ustedes hablan mucho con empresas y empresarios, ¿no? Claro. El socio de Carlos es Santángelo. Ellos también son así como Gatti y Chávez, Ortega y Gasset, son inseparables, digamos. Y bueno, ellos sí, obviamente son muy reconocidos en el mundo de los negocios, siempre son la opinión de ambos, digamos, son referencias, sobre todo sectores empresarios y todo, así que sí, son tareas análogas parecidas a las que hacemos. Totalmente. Antes de entrar en el terreno nuestro de la economía, lo que te quería consultar, es un poco... fuiste presidente del Banco Provincia. ¿Qué hace un presidente? Contale a todo el mundo qué... por dónde pasaba tu actividad siendo presidente de un banco y de la magnitud del Banco Provincia, ¿no? Mirá, sí, es el segundo banco de la República Argentina y es el más antiguo de América Latina. Después del Nación, ¿no? Después del Nación. Exactamente. El tamaño después del Nación, pero en antigüedad es el primero del país y de América Latina. Mirá vos. Este año cumple 200 años el Banco Provincia, es de 1822. Soy de Bolívar, con lo cual nací con mi viejo yendo al Banco Provincia. Y viste, todos los pueblos del interior tienen la plaza, el municipio, la iglesia y el Banco Provincia. Exacto. Eso es así. Y respondiendo a tu pregunta concreta, bueno, el presidente de un banco público, a diferencia de muchos bancos privados, donde a lo mejor el presidente tiene un rol más protocolar y es la línea quien... la línea me refiero al personal de carrera, quienes llevan adelante la institución, en los bancos públicos son muy presidencialistas, el presidente y el directorio tienen muchas responsabilidades, así que tenés que hacer un poco de todo. Es decir, obviamente, primero todo lo que tiene que ver con el tema de créditos, que es la acción fundamental de un banco, es tomar los depósitos de la gente y luego derivarlos a los préstamos hacia las empresas y el sector privado. Pero ese negocio que parece tan simple, en realidad, y sobre todo a partir del desarrollo tecnológico, te lleva a que tenés que tener sucursales, que atiendan gente, que tengan el nivel de tecnología adecuado. Después, obviamente, a medida que se fueron incorporando otros avances como los home banking y las billeteras virtuales, tenés que también tener toda la supervisión de todo lo que hace a esos sistemas, que por supuesto tienen estándares de seguridad que tienen que ser muy estrictos, porque imagínate que si a cualquiera le hacen daño hackeándole una cuenta, un teléfono o una computadora personal, cuanto más en un banco donde administras cientos de miles de millones de pesos con todo ello. Y después, también tenés que, en el caso del Banco Provincia, con 10.400 empleados que tiene, tenés que estar con todas las tareas de capacitación, de formación, toda la dinámica que te lleve a un negocio donde vos todos los días tenés que abrir sí o sí a las 10 de la mañana y cerrar a las 3 de la tarde. Por supuesto que la gente llega antes y lleva después. Así que es una tarea súper apasionante y la recuerdo como la más linda laboralmente de mi vida por lo mucho que creo pudimos hacer, pero además porque la gente del banco, las trabajadoras, las trabajadoras del banco son gente extraordinariamente comprometida con la institución y la verdad que es como una gran familia y esto, aunque parezca un lugar común o esas cosas que se dicen, en realidad tiene mucho que ver porque es un banco que está muy anclado en la tradición, hay muchas generaciones de familias que tuvieron la oportunidad de trabajar en el banco, padres, hijos... Claro, porque muchas familias heredaban el trabajo del padre, el hijo, ¿no? Sí, a lo mejor el término no es necesariamente heredar, pero en el... porque los requisitos para ingresar al banco... No, es verdad, es verdad. Tener un determinado nivel de estudios, se hacen pruebas, etcétera, pero obviamente el ser familiar también de alguna manera es un elemento que he tenido en cuenta y que a veces algunos critican ese tipo de políticas, pero yo creo que dan un gran sentido de pertenencia, además es un porcentaje mínimo, sobre el total de los ingresantes, pero igual tienen que cumplimentar los mismos requisitos que los otros ingresantes en materia no solo de estudios previos, sino de capacitación permanente. Así que es una organización de la que los argentinos podemos estar orgullosos porque es habitual en un país como el nuestro que haya instituciones que tienen 200 años. Totalmente. Bueno, voy un poquito a la política. Ahí vos cuando eras presidente, eras Scioli el gobernador de Provincia de Buenos Aires. ¿Vas a trabajar con Scioli ahora en el Ministerio o no? No, no. Yo hace siete años, como te comentaba recién, que me he dedicado y me dedico a todo... No, lo sé, lo sé, claro. ...con consultoría y la verdad que cuesta mucho consolidar un emprendimiento, como el que tenemos adelante con Fabio Marangoni Rodríguez, que es el apellido de Fabio, mis socios asociados. Y bueno, una vez que se consolida, bueno, uno quiere mantenerlo. Y también, Macu, yo estoy súper agradecido, no solo a Daniel, que me dio la responsabilidad tan importante del banco, sino a los años que he trabajado en distintos espacios. Yo empecé trabajando en la Secretaría de Agricultura, en la Dirección de Mercados Ganaderos, después tuve la oportunidad de trabajar en Jefatura de Gabinete de Nación, siempre a lo largo de 30 años manteniendo actividad académica en universidades privadas. Entonces, me gusta conocer los dos lados del mostrador, la del sector público y la del sector privado, porque cada una te da aprendizajes y habilidades diferentes y es bueno conocer cómo se ve el mundo privado desde lo público y cómo se ve el mundo público desde lo privado. A veces, viste, en esa costumbre medio River Boca que tenemos los argentinos, si a quién querés más, a tu papá o a tu mamá, esto o el otro, nosotros nos ponemos esas alternativas de sector público versus sector privado. Pero necesitamos de los dos, por supuesto, que la contribución del sector privado, de la gente que en un país tan complejo como el nuestro le pone el hombro todos los días, sea comerciante, taxista, periodista, gran empresario, personal de seguridad, de limpieza, lo que sea, tiene un mérito importante a reconocer porque con reglas de juego que cambian, con estabilidad, la gente que tiene un peso de más y lo invierte en un restaurante o en un comercio de cercanía, toma riesgos que uno tiene que ponderar y que tiene que respetar porque le cuesta mucho encontrar la vuelta en un país donde los precios muchas veces aumentan más de lo deseado, las reglas de juego cambian. Entonces, creo que es importante conocer bien el funcionamiento del que produce en el interior, esto que nosotros llamamos el campo y que para mí está bien, pero que en realidad es algo mucho más complejo que el campo, porque el campo todavía te remite a la idea de la semilla, la tierra y la paz. Y hoy en el campo argentino encontrás un nivel de valor agregado, de conocimiento y de globalización que es tomada como un ejemplo en el mundo, que es bueno tener siempre conciencia de lo que produce, de la excelencia y de esa capacidad creadora que tiene, digo, el campo, pero también puedo hablar de sectores que están vinculados con la minería o la pesca. Claro. Quizás, quizás, viste, en algún momento cuando pasen las turbulencias, es bueno hacer un rosario de las cosas que andan bien en la Argentina, gracias al esfuerzo de muchos argentinos que no se desaniman y que no se desalientan y que le encuentran el agujero al mate todos los días, digamos, y bueno, y así avanzamos. Totalmente. Gustavo, fíjate vos que acabás de mencionar el campo como una fuente de ingresos. Yo creo que debe ser la primera fuente de ingresos que tiene la Argentina de no sé cuántos millones de dólares que lamentablemente se los está llevando la energía, ¿no? El pago del gas y demás y esas obras que tendrían que hacerse en la Argentina, ¿no? Sí, Macu, vos sabés que creo que vas al corazón del asunto. Mirá, el campo, como bien afirmas vos, es el principal generador de divisas de la Argentina de siempre, desde siempre. Sí, sí, claro, claro. Y la verdad que en los últimos años, afortunadamente para nosotros, el mundo cambió en ese sentido a nuestro favor, porque hace 40 o 50 años vos necesitabas cada vez más toneladas, qué sé yo, en ese momento era de trigo, de cebada, hoy hay otros productos, ¿no? Para comprar productos industrializados. Y ahora, digamos, el maíz, la soja y otras proteínas, porque en realidad somos productor de proteínas, vegetales y animales, y esas proteínas, desde hace bastante tiempo, tienen mucha más demanda porque básicamente China y todo el mundo oriental empezó a consumir más carne, empezó a consumir más alimentos, empezó a alimentar mejor, porque durante décadas, cuando vivían bajo otros regímenes más restrictivos, tenían poca capacidad de consumir. ¿De dónde la compran? De nosotros. Pero, pero, nosotros tenemos a lo mejor que mejorar algunos aspectos que están vinculados a la energía, que también tenemos, pero que por estas idas, estas vueltas, muchas veces por malas decisiones, no podemos extraer la que tenemos en nuestro suelo, tenemos que importar desde afuera, obviamente, ¿no? Y tenemos un sistema de subsidios que a mi criterio es muy mal concebido, muy mal implementado. Y justo que están en el clímax, no en el tema de los subsidios, están en el clímax de la política. Claro, porque vos pensás que del déficit fiscal, es decir, de la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, esa diferencia se explica casi en un 100% por los subsidios. Y el problema es que vos subsidías en pesos, algo que tenés que comprar en dólares, pero que por sobre todas las cosas, le das en buena medida el subsidio a gente que no lo necesita y que además no lo valora. Entonces, es algo que hay que revisar en términos muy urgentes, porque es en lo que se lleva la principal erogación casi del Estado, y la verdad que no estamos para andar regalando plata, pero tampoco energía. Vos fíjate que el mundo valora mucho la energía. Totalmente. Porque es un bien muy costoso de producir. A ver, no tiene mucho sentido. Vos pensá que una central nuclear vale más o menos 9.000, 10.000 millones de dólares de inversión. Una represa hidroeléctrica puede estar, de acuerdo al tamaño, por supuesto, de 3.000 o 4.000 millones de dólares para arriba. Y así podríamos seguir con los parques térmicos, la energía eólica. Y sin embargo, a lo mejor nosotros pagamos, en algunos lugares por lo menos, una factura de electricidad o de gas, en algunos casos 1.000, 2.000, 3.000 pesos, y eso es algo significativamente inferior a lo que a lo mejor pagamos otras cosas. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que cuesta producir energía y lo que cuesta, además, transportarla y distribuirla en virtud del precio que cobramos y que después requiere que el Estado ponga adicionalmente un montón de plata para incentivar muchas veces un consumo poco responsable o, insisto, casi regalado para gente que seguramente en cosas mucho menos importantes gasta mucho más dinero. Claro. Gustavo, yo no tengo los números, pero estamos pagando en importación, aprox, mil y pico de millones de dólares aproximadamente de gas y demás, y estamos recaudando unos, la Argentina recauda aprox y ahora con un costo muy alto del cereal, unos 2.000 millones, una cosa así, ¿esos son los números o no? No, ojalá fuesen ellos. En energía estamos importando este año, vamos a tener como 11.000 millones de dólares y todo dependerá también de las temperaturas que vengan en todavía este invierno que objetivamente recién empezó, ¿no? Pensemos que no llevamos ni 10 días desde la formalidad de que comenzó el invierno o 15 días, digamos, el 21 de junio. Solamente me equivoqué por el 90% de lo que paga Argentina de la región. Bueno, pero lo importante es que ahí tenemos un problemón, porque yo creo que hay sectores, digamos, el actual gobierno, que entienden que el subsidio a la energía hay que mantenerlo, yo creo que es una discusión que hay que dar con toda la honestidad intelectual de un lado o del otro, sabiendo que, por supuesto, se pueden tener ideas diferentes, pero me parece que dentro de las cosas que menos racionalidad tienen de las que están pasando, una de ellas es la estructura tarifaria que tienen el gas y la electricidad. Está bien, Gustavo, pero justamente das esto en el tema, pero porque ahora la nueva ministra acaba de confirmar a todos los funcionarios que no querían levantar y que dependen de Cristina, ¿no? No querían levantar las tarifas, más del 20%. Por eso te digo que ahí tenemos un tema, porque además, si vos aumentás este año las tarifas un 20 y un 40, en realidad las estás bajando, porque si el aumento de la tarifa de electricidad y de gas aumenta en esos porcentajes con una inflación promedio del 70 o del 80, el Estado va a tener que poner más plata, no menos. ¿Se entiende? Porque... Claro. Entonces, me parece que estamos dilapidando un recurso que además no tenemos, porque imagínate que Arabia Saudita o Venezuela, por poner dos ejemplos diferentes, que son países hiper productores de petróleo, vendan el petróleo o vendan el combustible interno barato, tiene cierta lógica, porque lo tienen disponible a mares, digamos, y nosotros en realidad tenemos, pero extraerlo nos cuesta más, todavía tenemos que invertir más para explorar otras áreas, sacarlo, y además tenemos dificultades una vez que lo ubicamos, lo identificamos, y lo sacamos a la superficie para transportarlo. De allí la necesidad de hacer el famoso gasoducto, ese que dio tanto lugar, para traerlo de Neuquén, primero hasta la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Fe, y después, en algún futuro, de Santa Fe, exportarlo, por ejemplo, a Brasil. Pero el tema es que, como todo, también necesitas que el precio que le cobras a la gente tenga alguna relación acorde con lo que cuesta producirlo, transportarlo y distribuirlo. Entonces algunos te dicen, bueno, pero si vos aumentás las tarifas, la gente va a consumir menos de otras cosas. Bueno, nadie está planteando que el atraso tarifario se pueda corregir en un mes o dos, pero es importante que nos demos una discusión como sociedad, si estamos dispuestos a mantener en el tiempo algo tan ilógico como regalar o cobrar baratísimo aquello que sale muy costoso para que haya determinados sectores de la sociedad que se vuelquen al consumo de cuestiones menos importantes y de esa manera también hagan un consumo irracional de la energía. Porque, ¿viste que cuando la energía está muy barata? A lo mejor hay gente que te enciende el split y te lo ha encendido un montón de tiempo y te dice, no, no importa, así va a ser. Claro, claro, la luz es prendida. ¿Te acordás que Macri cuando decía no pongan a menos de 24 el aire acondicionado? Bueno, pasan esas cosas. Yo, mirá, yo me... te voy a contar esto personal. Nací en la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, y en Bolívar siempre fue una de las ciudades que tenía el costo de luz más cara de toda la provincia. Y no sé por qué era por qué cuestión, pero bueno, sigue siéndolo. Pero en ese momento era claramente una de las ciudades más caras. Entonces mi mamá nos hacía apagar todas las luces, ¿viste? Nadie... no se podía ver una luz prendida donde no se necesitara. Así que tengo un buen... una buena memoria del ahorro en cuanto a un servicio, ¿no? Y eso es bueno, digamos, que lo conté, que lo cuentes en este caso. A mí me pasaba lo mismo. Mi mamá me vivía repitiendo apagar la luz o cerrar, apagar la estufa cuando te vas. En ese momento eran más estufas a gas y todo ese tipo de cosas. Digamos, ¿por qué? Porque tenía que cuidar los recursos. Entonces, en un país que en este momento, y yo te escuchaba en tu introducción, cuando presentabas las otras notas que vas a hacer a lo largo de tu programa, y decías un dato muy preciso, decías hay 350 mil millones de dólares de argentinos fuera del sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Que en la Argentina hay muchos dólares, pero en el Banco Central hay muy poquitos. Y eso es todo un tema. Primero que te marca, algo obvio, ¿no? Chocolate por la noticia, que los argentinos en general desconfiamos de las instituciones bancarias. ¿Por qué? Por aquello del que se quemó con leche, por lo que pasó en el 89-90 con el Plan Bónex, por lo que pasó en el 2001-2002 con el Corralito y el Corralón. Y vos decís, che, pero de eso pasaron 20 años, sí, pero al que le tocan el bolsillo, le encautan los ahorros, ¿me entendés? ¿Sabés cómo guardan la memoria? Total. Se lo transmite de generación en generación, ¿no? Total. Entonces, romper un contrato jurídico, es... A ver, el dinero, ya que empezamos hablando de la responsabilidad que yo tenía en su momento en el banco, el dinero, la plata, los billetes, originalmente se decía dinero fiduciario. Fiduciario viene de fe, es decir, el dinero es un compromiso de fe que vos tenías con otra persona porque la plata-papel apareció para reemplazar al oro y a la plata porque era un lío andar llevando oro de un lado al otro. Entonces, te daban un papelito que decía, vale por tanto onza de oro, vale por tanta parte... Y vos creías efectivamente que el que te daba ese papelito tenía el oro o tenía la plata para respaldarlo. Bueno, algunas cosas cambiaron, pero en el fondo el dinero no deja de sostenerse firmemente en la confianza que una sociedad tenga en la economía de su país, en las autoridades de su país, en las instituciones de su país. Entonces, como nosotros tenemos muy poquita confianza en nosotros mismos como en nuestras instituciones o en la capacidad de cumplir con los contratos, etcétera, ahorramos en moneda de otro país el dólar y en general se elige o dejarlo en una caja de seguridad que tiene mucha plata o adentro de un par de medias el que tiene 200 o 300 dólares y eso, de alguna manera, impide que la riqueza circule porque en una instancia, para que un país crezca, la riqueza tiene que circular y el dinero tiene que circular. Claro. Claudio, se nos está yendo el tiempo y volando pasó porque es muy interesante lo que estás hablando y me encanta hablar con vos. Te pregunto, ¿se cayó un poco la imagen de mi ley? No sé si la bajó la gente o la bajaron los medios, pero mi ley hablaba sobre, en su mayor esplendor, entre comillas, de su popularidad en estos últimos dos meses, hablaba de dolarizar. ¿Cómo ves esa situación vos para la Argentina? No la veo factible porque vos para dolarizar tenés que tener dólares en el Banco Central, que es donde no los tenés. Es cierto, la gente tiene dólares, pero el Banco Central no. No, entonces la pregunta es, aquellos que solo tienen pesos y que en todo caso se los tendrían que cambiar por dólares, ¿a dónde van a ir a cambiarlos? Si el Banco Central no tiene para darles, no tiene para reconocerles. Entonces la dolarización le serviría al que tiene dólares guardados, pero complicamos una cosa, de los 47 millones de argentinos, no es que los 47 millones de argentinos tienen reservas en dólares para ir y hacer sus transacciones. Me parece sí que es más razonable pensar una estrategia que reconozca la posibilidad de que cursen legalmente las dos monedas, el peso y el dólar. Pero bueno, eso requeriría a lo mejor más tiempo y en otra conversación, por supuesto. Bueno, pero hay muchas industrias, caso por ejemplo la industria de los inmuebles que básicamente es en dólares, o sea, te querés comprar un departamento y una casa, te lo pasan en dólares, ¿no? Lo que acabás de un poco de acercar vos con el tema. Pero ahí cuál es el punto, que vos y yo y todos los argentinos saben que las casas se pagan en dólares, pero se escrituran en pesos. Y además, ahora tenés la dificultad de que tenés un tipo de cambio oficial y uno paralelo, etc. Que el dólar circule legalmente supondría que vos podrías hacer esa transacción y podrías elegir si se escritura en pesos o en los propios dólares. Claro que eso te lleva también a abordar un tema que no es menor. Que hay mucha gente que tiene los dólares, pero no necesariamente los tiene declarados en la FIP, o no todos ellos. Entonces, si esa gente no está dispuesta a depositar su plata en el banco, requeriría una ley, que habitualmente se llama de blanqueo o de exteriorización de capitales, para volver a meter esa plata en el circuito. Pero, insisto, son temas más complejos, pero que indudablemente más tarde o más temprano va a haber que abordar. Gustavo, te agradezco la atención. Igualmente que mi incursión veraniega en la televisión, que fue excelente la charla. Y, por otro lado, cuando terminó el programa me dijeron que habíamos tenido muy buen rating. Así que te felicito. Interesante y con rating. Eso es mérito tuyo. Te mando un abrazo enorme y, por supuesto, el agradecimiento por estos minutos de charla. Siempre estaremos en contacto. Gracias, Gustavo. Un abrazo fuerte. Otro grande para vos. Chau, chau. Adiós. Gustavo Marangoni, economista. A mí me encanta, como explica, como dice, me encanta hablar con Gustavo Marangoni. Así que, bueno, tenemos comerciales y vamos a venir después seguramente con Virginia Folgueiro, que nos va a hablar sobre menta. ¿Qué es menta? La empresa de ellos. Así que, bueno, tenemos todavía a Enrique Llamas de Madariaga, a Miguel Sinigaglia, un asesor financiero, y a Débora Kahn, que es la mamá de Rocco, que sufrió un golpe cuando chiquito y que, lamentablemente, todavía no se hizo justicia. Le pasó en una clínica, aquí en la clínica Anchorena, en la Ciudad de Buenos Aires. Enseguida volvemos. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Ahora, para tener una caja de seguridad, no necesitas ir a un banco, podés ir a un shopping. Sí, Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo, atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores. La contratación es sencilla e inmediata, ofreciendo total confidencialidad y privacidad. ¿Querés tener una caja de seguridad Housler? Entra a www.housler.com.ar o llama al 0810-345-3460. Housler. Bien seguro. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca-blanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo. La empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza, privacidad y tecnología para resguardar tus valores. Vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler. Housler. Bien seguro. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Bueno, seguimos en la tarde. Qué lindo hablar con Gustavo Marangoni. En un rato vamos a hablar con Enrique Llamas de Madriaga, con Miguel Cinegaglia, con Débora Khan. Pero ahora tengo... Le pedí el otro día, porque lo leí en una publicación que tiene Pablo Buen, de amigo, una empresa que me pareció genial porque eran tres jóvenes. Está Virginia C, que es la CEO, que está en línea. Y dije, uy, qué bueno esto. Voy a pedir hablar con ellos para que me expliquen un poco ese modelo de negocios y cómo hacen ese negocio y cómo se explica ese negocio en el marco de las transacciones comerciales, electrónicas que hay en la Argentina ahora, etc. Está Virginia Folgueiro. En línea soy Macu Mazuka. Hola, Virginia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Macu, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por recibirme. Por nada, al contrario, al contrario. Bueno, a ver... Ustedes tienen una empresa que se llama Menta. Primero te quiero preguntar por qué se llama Menta. Buena pregunta. No tiene una respuesta tan racional por detrás. Nos llamamos Menta, nos gustó el nombre. O sea, surgió en un asado entre los socios y nos pareció un nombre interesante porque es corto, fácil de recordar. Es verde, nos hace relacionar a todo lo que son transacciones, dinero, ingresos y nos gusta. Es algo que viene a refrescar y a cambiar la situación del mercado. Nosotros lo que estamos haciendo es romper el estatus quo y brindar una solución totalmente disruptiva e innovadora y la Menta da ese toque de frescura y disrupción. Bueno, qué bueno. Te cuento algo personal. Yo vivo en Palermo, soy separado, tengo tres hijos y mi hijo más chico, 22 años, comía con su novia, vive con su mamá en el Gran Buenos Aires, en un country y me pasa un mensajito, me dice Pat, yo te pido un favor, te vas a reír. ¿Qué? Vos no me podés venir a traer plata porque estoy en un restaurante cerca de tu casa pero, bueno, nada, la situación es que habían dejado el auto en un estacionamiento y cuando lo dejaron y preguntaron al final, dijeron que no tenían pago electrónico. Entonces, y él no tenía plata ahí en ese momento, tampoco, no sé. Bueno, conclusión, me fui a llevarles el dinero pero lo que te quiero decir es que ayer, por ejemplo, también almorzando en un lugar me vi como que no tenía, había dejado en Vale Parking el auto y no tenía para darle a la persona. Es decir, la gente cada vez menos tiene dinero en efectivo por distintas razones, mucho porque carecen de dinero pero muchos otros porque las formas de pago ahora permiten que uno ande sin dinero en la billetera, ¿no? Total, tal cual, tal cual. Cada vez se usa menos el efectivo, como decís, por distintas razones, porque es más inseguro, porque ya valen menos los billetes y no tenés que llevar muchísimo, es incómodo y tiene muchas complicaciones. Entonces, es mucho más simple y sin fricciones la utilización de medios de pagos digitales, como las tarjetas de crédito, billeteras virtuales, tarjetas de débito. Y diste buenos ejemplos porque justamente esto de que los comercios, los comerciantes, muchos no tienen la posibilidad de aceptar medios de pago digitales. En América Latina, dos de cada tres comercios no tienen una solución de cobro para poder aceptar tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales. Por lo tanto, están perdiendo muchísimas ventas porque hay gente, como decís, que no tiene dinero en efectivo y se pierden esas ventas. Entonces, con Menta venimos a brindar una solución para las compañías B2B, que son aquellas compañías que venden productos y servicios a los comercios y para que estas compañías puedan brindar sus propias soluciones de pagos y financieras. Ah, pará, pará. Dame un segundo acá. Esperemos acá. Ustedes no le dan servicio al comerciante, sino a las empresas que le venden a los comerciantes. Exacto, tal cual. Exactamente. Así. Es así. A las empresas que le dan a los comerciantes. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a las empresas? Porque son ellas las que ya tienen una fuerte relación comercial con todos los comercios. Claro. Estas empresas ya conocen cuáles son las necesidades de esos comercios. Ganaron su confianza. Y tienen todos los canales de distribución para llegar a ellos. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de dos o tres empresas, por ejemplo. ¿Quiénes? Para que nos podamos poner en la cabeza con quiénes ustedes hacen sus negocios y a quiénes les dan ustedes su conocimiento. Dale. Sí, te doy un ejemplo de uno de nuestros primeros clientes en México. Bueno, empecemos por ahí. Es una fintech que brinda una billetera virtual y una tarjeta de crédito a miles de comercios. Con esta, ellos van a, están ofreciendo su propio dispositivo de cobro, capital pagos, customizado y personalizado para las necesidades de sus comercios. Donde ellos definen qué fee cobrarles, qué plazo de acreditación darles, qué beneficios adicionales darles. Y con esto, ¿qué gana esta fintech? Por un lado, tiene una nueva fuente de ingresos porque cobra un fee por cada transacción. Por otra parte, accede a todo el flujo de fondos de todas las ventas de los comercios, que van a ir a una cuenta de esta fintech en lugar de quedarse en efectivo. Y a su vez, y lo que más les importa es acceder a toda la información transaccional de esos comercios, que le va a permitir a la fintech ofrecerle después créditos de forma eficiente en función a esta información. Qué interesante. Y todo ese, a ver cómo llamarle, todo ese respaldo tecnológico, ¿se lo dan ustedes? Y todo ese respaldo, exacto. Toda la tecnología le damos nosotros, nosotros le brindamos dispositivos de cobro, POS que son inteligentes con la última tecnología del mercado, lo que permite brindar la mejor experiencia en el punto de venta y a su vez incorporar otros servicios de valor agregado dentro del mismo dispositivo, como por ejemplo créditos. Cada compañía puede customizar el dispositivo de cobro como ellos quieren, en función a las necesidades de los comercios, definiendo las comisiones, definiendo los plazos de acreditación, definiendo otros servicios que le quieren incorporar dentro del dispositivo. Te doy otro ejemplo. A ver. Otro cliente nuestro acá en Argentina, se llama Ripsa. Ripsa brinda la posibilidad de pagar gas, electricidad o cualquier otro servicio o impuestos en distintos puntos de venta, distintos comercios a lo largo del país. Entonces, con menta, Ripsa va a poder ofrecerle a estos comercios su propio dispositivo de cobro, Ripsa Pagos, donde incorpora en el mismo dispositivo sus propios servicios de pago de todas estas, de gas, electricidad y demás. Entonces, el comerciante va a poder aceptar con este dispositivo todos los medios de pago a un costo mucho más bajo de otros oferentes del mercado. Y a su vez, van a poder brindarle a todos estos comercios desde este mismo dispositivo la posibilidad a las personas que van al comercio a comprar a que puedan pagar sus servicios. Claro. Esto es para toda la gente que no tiene acceso, suponete que eso, a bancos digitales o a medios de pago, mercado pago, las tarjetas, etc. Es para gente que no tiene esas posibilidades. Es para los comercios que no... La mayoría de los comercios en América Latina, como decía, dos de cada tres comercios, no tienen esa posibilidad. Ah, es para el comercio. Perfecto, perfecto. Es para el comercio, pero a su vez también hay comercios que pueden tener otra solución de cobro, pero eligen la solución que les brinda la compañía B2B con la que trabajan constantemente, que ya tienen una relación de confianza y una relación sólida construida con ellos, y que le van a brindar una solución mucho más personalizada para las necesidades de esos comercios. Qué interesante. Contanos un poco del dinero virtual, o sea, de las fintech y demás, ese mundo que llegó para quedarse, en donde uno ya, qué sé yo, yo por ejemplo iba mucho al banco y estaba por semana, qué sé yo, un par de horas como estábamos todos, según la cola que te agarrara, qué sé yo, los trámites que tuvieras que hacer, y ahora paso, pero paso en el auto y veo, digo, hoy esta es mi sucursal, ya casi ni voy. Sí, 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 la pandemia aceleró muchísimo la migración a todo lo que es online, y como voy a decir, es algo que llegó para quedarse, si bien seguimos en un mundo híbrido donde también la presencialidad es importante, pero para las cosas que requieren presencialidad, para aquellas cosas como ir a una sucursal bancaria, que ahora lo podés hacer perfectamente desde el home banking, no tiene sentido invertir el tiempo. Claro. Entonces vino a generar muchas eficiencias, ahorros de tiempo, y también menores costos para todas las personas. Entonces es algo, todo lo que es digital vino a eficientizar y a ahorrar costos para todos. El otro día me encontré con un gran empresario argentino y íbamos a tomar un café a las 4 de la tarde, y llegué a las 4 y 10 en vez de las 4, y dije, Hugo, discúlpame, el presidente de Porsche en la Argentina. Entonces digo, Hugo, discúlpame, pero yo tengo la costumbre de ir a pagar, pago FAS y esas cosas, y había cola. Entonces me mira y me sorprende, una persona más grande que yo, y me dice, yo también hago lo mismo. O sea, ¿cómo nos cuesta por ahí a las generaciones, a otras generaciones, hacer lo que mis hijos, ni en pedo van a hacer una cola, ¿viste? Pagarían por Brubanco, por no sé qué, qué sé yo. O sea, ¿cómo cambió eso, no? ¿Cómo lo ves a eso, Virginia? Hay costumbres adquiridas y muchas personas que les gusta ir a pagar los servicios a un local, porque están acostumbrados, porque es un programa, sobre todo en el interior del país. Eso es algo que todavía no cambió. Donde está muy arrastrada la costumbre de ir a una sucursal, a pasar el tiempo y hablar con la persona que te atiende, y les interesa el programa ese. Entonces, son costumbres que van más allá de lo digital y que algunas se mantienen. Sí, es una tendencia de que está migrando muchísimo. Por ejemplo, la pandemia aceleró muchos años el uso de medios de pago digitales. Creció más de un 30% el uso de medios de pago digitales en el último año. Y esto es una tendencia que viene creciendo rápidamente. Ya hay países como Estados Unidos, Canadá, donde menos del 5% de las transacciones son en efectivo. Y esa es la tendencia que va a seguir todo el resto de los países del mundo. En algunas partes es más lento y todavía hay más fricciones, pero es la tendencia que va a continuar a lo largo de los años. Totalmente. A mí me parece espectacular y vimos cómo en estos, desde 2020 en adelante, cómo en estos años la publicidad se adaptaba a eso. No en donde ponían a un chico joven con un abuelo diciendo mirá, yo también, o con la notebook, o con el teléfono, haciendo pagos electrónicos o haciendo esas cosas, o sea, juntando a las generaciones. Sí. No, no, tal cual, tal cual. O sea, ya todos están ayornando a estas nuevas tecnologías porque le facilita la vida a todos. O sea, justamente lo que viene a hacer la tecnología es facilitarle la vida a las personas. Así que creo que es un win-win para todos y también terminar con ineficiencias del mercado. O sea, toda la que es la industria de pagos y la industria financiera tiene muchas ineficiencias, está muy fragmentada. Hay players que vienen operando en el mercado de la misma manera hace muchísimos años sin ninguna innovación. Entonces, todas las empresas de tecnología también vienen a dirumpir, dirumpir un poco lo que se viene haciendo hace muchos años y a generar eficiencias y simplificarles la vida a todos. Totalmente. El otro día recibí acá en mi casa, yo vivo en Palermo, a Andrés Hatum. Andrés escribe libros, tal vez lo conoces, escribe en La Nación, etc. Y hablábamos un poco, es un especialista, en los cambios en las empresas. ¿En cuánto cambiaron ustedes? No sé cuánto hace que tienen menta, pero vienen ustedes de cada uno de empresas, ahora me contarás, de qué otras empresas. Pero, ¿cómo se relacionan laboralmente? También hablaba con otros empresarios, ¿qué cambió del 2020 ahora, si van todos los días, si la presencialidad ya es a full? ¿Cómo lo manejan ustedes a eso? Sí, yo creo que la presencialidad full ya quedó en el pasado. Claro. La mayoría de las personas no quieren estar presencialmente todos los días, porque, volvemos al tema de ineficiencia, es una pérdida de tiempo del traslado de un lugar a otro también. Entonces, es algo que vino para quedarse, yo creo que esta modalidad remota o mixta, en nuestro caso, nosotros empezamos las operaciones en enero de este año, primero totalmente remoto, y hace ya más de tres meses que tenemos oficinas, y va el que quiera la oficina, de hecho yo ahora estoy en la oficina, por lo general los vuelvo de acuerdo. Por curiosidad, ¿dónde tienen la oficina? ¿En la capital o afuera de Buenos Aires? En Martínez. Sí, por Martínez. Y sí, en Capitalos, en el microcentro, nadie creo que se... Así que emigramos un poco para esta zona. Y el equipo de tecnología, por ejemplo, no viene nunca, y están acostumbrados a trabajar remoto, pero ya venían acostumbrados a trabajar remoto hace tiempo, ya no quieren saber nada, convenía a la oficina, pero todo el resto del equipo, de las otras áreas, sí, y a mí personalmente me parece importante la interacción directa con las personas, porque si generan conversaciones y dinámicas y salen negocios que estando full remoto no se generan. Todavía son irreemplazables, tenés razón. Yo opino igual, como verte o tomar un café o ir a almorzar o ir a comer con alguien, es diferente, o sea, sabemos que no lo podés hacer todos los días, pero los resultados suelen ser mucho más importantes que el remoto, ¿no? Total, sí, 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 totalmente. Y sobre todo creo que en América Latina esto de la presencialidad, tener confianza y las relaciones más interpersonales en forma directa son muy importantes, entonces eso se va a mantener y me parece que el híbrido es un buen mix. Antes de hacerte la última pregunta sobre Menta, te quiero preguntar ¿qué estudiaste? ¿qué estudiaron? ¿quiénes son los socios? ¿y de dónde? ¿de qué otras empresas vienen ustedes? Dale, buenísimo. Somos tres socios, tenemos al CTO que él viene de haber trabajado muchísimos años en Visa y en Prisma, donde lanzó los primeros dispositivos de cobro al mercado, entonces es una de las personas que más sabe de la industria de pagos y de dispositivos en toda América Latina, te diría, tiene un conocimiento muy profundo y es por eso que formó un equipo de tecnología rapidísimo y pudimos construir la solución en un tiempo récord. Después otro de los socios... ¿cómo se llama ese socio? Perdón que no te lo nombré, se llama Santiago Lorenzo. Ah, ok. Otro de los socios es Alejandro Quirno, él trabajó muchos años como presidente del US Bank, realizó dos fintechs, por lo tanto ya fue founder y tiene mucha experiencia en la industria financiera, así que también aporta muchísimo de ese lado, él es el CMO y está enfocado en toda la estrategia de adquisición de clientes, tiene una red de contactos muy amplia que nos abrió muchísimas puertas y, bueno, y yo que soy Virginia, soy la CEO, trabajé en Google durante más de ocho años, tuve mi startup también, que es un e-commerce relacionado a la economía circular, que lo siguen mis socios, trabajé en Naranja X donde lancé una solución de cobro al mercado y ahí fue donde surgió la idea de menta ya que fue una pesadilla para nosotros poder desarrollar y lanzar una solución de cobros y ahí detecté una gran necesidad de las compañías B2B de poder tener un partner que le brinde esta solución de pagos y que se pueda integrar rápidamente y poder ofrecer su propio servicio de pagos y financieros a toda su red de comercio para capitalizar toda esa relación que ya viene construyendo hace tiempo. ¿Y qué habías estudiado? ¿Qué estudiaste vos? Estudié Administración de Empresas hice Máster en Finanzas y en Marketing y siempre estoy constantemente capacitándome pero lo que me encanta es emprender y creo que en la práctica es donde más se aprende también. Qué bueno. Yo tengo también un hijo administrador de empresas pero también por las mañanas hace finanzas y por la tarde hace pan. Si tenés si tenés Instagram fíjate arroba pan barro que hace unos riquísimos panes en zona norte y después dos de mis hijos uno es uno es publicista y el otro dejó de estudiar que lo quiero matar el más chiquito que también estudia publicidad que tienen una empresa llamada Define venden buzos así que también todos emprendedores como ustedes. Todos emprendedores qué bien qué buena buenas felicitaciones muy bien buena onda buena onda bueno felicitaciones por menta me encanta hablar con gente que trabaja y que sabe lo que hace se armaron un equipo extraordinario según nos nos estás contando así que yo te agradezco la atención de charlar conmigo acá en la radio muchas gracias gracias a vos un placer y bueno muchísimas gracias a todos chau chau gracias chau Virginia Virginia se llama Follow Weiro es la CEO de menta y aquí estamos en la tarde pasando este sábado aquí en Ecomedios así que nos vamos ahora con comerciales y volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega VagóMás activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria VagóMás Más voz Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping si Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad querés tener una caja de seguridad Housler entra a www.housler.com.ar o llamá al 0810-345-3460 Housler bien seguro mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Bueno y aquí estamos en la tarde voy a hablar con este señor es una alegría hablar con él ya pedí su libro voy a ver si lo puedo leer y me dio trabajo en su momento me enseñó después le voy a decir a él qué es lo que me enseñó una de las cosas que me enseñó y el otro día yo tengo un Twitter no te encontré Enrique ahora me dirás si tenés o no y puse que TN había encontrado una nota porque cuando yo pongo la televisión de casualidad le hacían la última pregunta sobre el fallecimiento de Cacho Fontana Enrique trabajó mucho con Cacho estoy hablando de Enrique que llamas de Madriaga y entonces di una respuesta y después me di cuenta como conductor que soy que la nota empezó a girar en torno a Enrique y que al conductor a Diego le habían pasado como dale sigan con Enrique que va bien entonces aparte de decir qué interesante lo que estoy escuchando me di cuenta que les daba mucho rating lo puse luego en Twitter a eso y me lo retuiteó todo el mundo me pusieron más de 100 likes entre otros algunos compañeros de ahí como Bazán por ejemplo que estaba en el en el programa así que lo voy a saludar a Enrique Zamas de Madriaga que está en Punta del Este Enrique soy Macu ¿cómo te va? Macu ¿cómo te va? qué gusto hace tiempo que no que no hablamos hace mucho querido Enrique la verdad es que no me gusta decir querido maestro porque como que te pongo de mucha edad y para mí sos un pendex sos un capo total en todo lo que haces con una cabeza juvenil enorme como siempre vos sabés que los franceses tengo retorno a ver si me lo podés sacar los franceses ah saquen el retorno por favor Enrique sí los franceses tienen una cosa maravillosa Macu que no cumplen 80 años cumplen 4 veces 20 me encanta me encanta yo me hice me hice francés en eso y dije claro y 90 son 40 10 y dije no voy a copiar a los franceses que me voy a quedar con 70 y pico 80 no no eso muy antiguo viva Francia y me anoté ahí extraordinario y cada vez que voy a algún algún lugar pregunto che no 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 lo conduce este Macu a esto porque ah no yo tengo una una predilección por él tremenda me mandó dos veces a los mejores hoteles en Europa ¿verdad? para para contame de nuevo que se cortó ¿a quién le dijiste eso? no cuando me dicen che vas a venir que hacemos una recepción que tal cosa que fíjate si no es Tamaco no voy le digo si no es Tamaco no voy porque cada vez que yo voy a algún lugar con él le digo me mandó a unos hoteles fenomenales en París en Madrid le digo no si no es Tamaco no 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 dejame dejame que cuente el martes voy a comer ahí al club de pescadores que nunca había ido me invitó a una agencia de turismo un almuerzo un amigo y me encontré con un periodista que se llama Carlos Mira que tal vez conozcas Enrique y entonces bueno y con toda la anécdota que yo también como animador del día del periodista le entregué un auto o sea que yo soy viste muy caritativo entrego autos hoteles etcétera a vos también en el hotel intercontinental si y yo no estaba esa vez ah no me digas no no estaba cuando 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 ganó Mira bueno cuando lo ganó Mira no estaba bueno organiza otra y ahí voy bueno Enrique el otro día cuando te veía en la tele y vi que la nota como vos te habrás también tomado en cuenta tenés mucho más experiencia que yo sabes mucho más que yo fuiste vos o sea la nota no sé a cuántos minutos la agarré yo porque era la última pregunta que habías hecho que habías respondido sobre Cacho y después empezó sobre vos a mí me encantó una de las enseñanzas que me que me diste fue en la puerta de Radio Rivadavia sobre la calle Arenales y me dijiste todo lo que ah porque yo creo que había hecho una nota con alguien y no había preguntado algo que vos considerás muy importante entonces vos me dijiste todo lo que sale en los diarios hay que preguntarlo o sea todo lo que sale publicado hay que preguntarlo siempre lo recuerdo porque me lo enseñaste a partir de ese día yo creo que había hablado con Cavallo me parece no me acuerdo sí sí tengo un leve recuerdo me acuerdo haberte dicho eso lo que sale lo que sale es válido además tenés pie de imprenta Macu cómo me pregunta eso y porque lo acabo de leer en la Nación en Clarín en la prensa cómo no cómo no lo voy a preguntar claro y después hay algunos que son muy macaneadores los políticos para mí el más macaneador era el Sogaray un día ¿por qué lo decís? una nota una nota en el estudio me dijo pregúnteme sobre el trigo candeal y le dije sí si lo iba a hacer le digo duro duro el tema ese le digo y eso lo pone en jaque a usted sí sí pregúnteme pregúnteme sobre el trigo candeal bueno hago dos tres preguntas y le digo escúcheme eso y con respecto del negociado del trigo candeal ¿cómo me pregunta eso? yo dije pero qué caradura ¿cómo me pregunta eso? ¿cómo se atreve a preguntar eso? porque eso es un insulto más que una pregunta bueno a veces pasan esas cosas nunca hay nunca hay que hacer arreglos con ni un político nada nada totalmente bueno ahí te escuché ahí te escuché que te querían hacer rico Aníbal Fernández ¿no? que dijiste que te querían dar plata para que te pases al bando de ellos sí a muchos ofrecían este para para que sean benévolos ¿no? y después en la radio alguien se quedó con algo ahí en Radio Rivadavia este me llamaba ese trae y me decía bajá tres cambios bajá cuatro cambios y yo ¿cómo voy a bajar cuatro cambios? con las barbaridades que están haciendo estos tipos bajá hasta que un día me llaman y me dicen mira llamaron de casa de gobierno y dijeron que si seguías acá se acababa la publicidad para la radio y acá hay 300 personas y ahí me fui qué bárbaro y ahí me fui y después después te balearon el auto y ya no la tenía te balearon el auto contaste el otro día sí, sí, sí me balearon el auto en la Panamericana este yo iba iba a buscar a Denis me baleé en el auto y aceleré como un loco paré recién al llegar a un peaje si no estaba el peaje seguía hasta Mendoza yo pero es una sensación horrible porque además este quedó el vidrio todo picado justo justo a la altura de mis ojos porque o sea que te tiraron te tiraron a vos no tiraron a amedrentar no, no, no no las balas pegaban este dos sobre todo pegaron en el capó y una de ellas rebota y va al al parabrisa este fue un momento muy feo y ahí dijimos con Denis que estamos haciendo acá ya antes nos habían robado la casa vos estabas haciendo sexta edición ahí estabas haciendo lo de Rivadavia por la tarde o no no, no, no yo no estaba haciendo estaba estaba en el canal en el 2 no, en Rivadavia cuando vino el tema ese de de este creo la publicidad que iban a cortar la publicidad totalmente que lo iban a condenar al hambre y que se yo este me me fui me fui ¿sabes? que es lo que pasa que ya se acabaron los periodistas directores ahora tienen yo una vez yo lo dije ahora tienen aeropuertos tienen viñedos este tienen cualquier cosa entonces van a hacer negocio no periodismo esa es la verdad van a hacer negocio y eso es lo que pasa como se ha desvirtuado este el oficio y se desvirtúa de arriba para abajo no sé se induce esa esa inmoralidad es una pena es una pena y vos como director eras una persona que estaba escuchando permanentemente la radio y eras muy exigente yo me acuerdo una nota así ahora ahora estoy recordando una nota que yo estaba haciendo con caballo en el piso te viniste en un momento y compartiste la nota conmigo porque querías querías preguntar vos o sea se ve que yo estaba haciendo medio agua y vos viniste ¿te acordás de eso? sí tengo leves recuerdos pero sí vos como director lo que le cuento a la gente es la exigencia que tiene Enrique como director te viniste al piso a enfrentar y a preguntar no me acuerdo si estaba en presencia me parece que estaba caballo ahí o si lo hacía por teléfono pero te viniste a hacer preguntas vos a la tarde tu programa empezaba más tarde y viniste en horario mío claro vos sabés que la gente por suerte después me me querían pero me decían che no vas a dormir nunca vos porque esperaba siempre el informativo de las doce doce y media y la radio empezaba a las seis de la mañana yo llegaba a las seis de la mañana a la radio primero que tenía el programa antes de la rea y después seguía con la rea hasta las diez de la mañana y después de la tarde tenía sexta edición que un tiempo estuvo Cacho en sexta edición claro que este que pidió llevarlo a Macaya Márquez allí fue una fue una buena época fue una buena época y Cacho también era un exigente ¿no? Cacho también ¿qué dijiste? perdón no, que era un exigente era un exigente claro te escuché decir que comían que comían hasta las tres de la mañana y después al otro día estaba temprano ya trabajando si no a las siete te llamaba y decía ¿estás durmiendo negro? ¿qué querés que hacía? ¿cómo estás durmiendo? ¿todavía estás durmiendo? ya leíste los diarios y ahí entonces yo le decía algunas palabras y él me decía otras porque porque te llamaba después salían de comer salíamos de comer íbamos al tropezón a comer después del programa y nunca salimos antes de las dos nunca nunca una y media dos era salir temprano claro pero era otra época era otra época ahora son este más no te digo más más aburridos pero se acabó la bohemia en el periodismo claro se acabó la bohemia porque ahora inventan cosas como por ejemplo este editorialistas mi editorial eso me parece de una pedantería feroz ¿no? y hay algunos periodistas que dicen este mi editorial principal o sea es que hacen un un editorial como dicen los paraguayos de Nguau y el otro lo hacen en serio y después se hacen autorreportajes Macu que eso no es posible no es posible hacerse un autorreportaje y dice bueno ¿y qué opina Juan García? él es Juan García ¿no? ¿y qué opina Juan García sobre las medidas que se están tomando con respecto a... bueno Juan García opina es el autorreportaje ¿viste? como Maradona ¿te acordás que decía? Sí, yo Maradona 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 dice en tercera persona claro yo Maradona un Maradona no hace eso en primera vas a hacer esto un Maradona no lo hace un Maradona no lo hace y ahora son vectores de opinión opinólogos antes éramos periodistas corríamos atrás de la noticia y éramos simplemente intermediarios Macu nada más que intermediarios entre la noticia de ser periodistas de profesión pero no conductores vos fuiste uno de los que a mí me encantó como trabajó en el sentido que tenías todo el contenido periodístico pero aparte como conductor también lo haces muy bien entonces hiciste esa conjunción recién decías que Cacho Fontana había hecho sexta edición luego lo hiciste vos y a mí me encantaba eso no era que solamente hacías periodismo sino que hacías una conducción es muy divertido y aparte entrabas muy hondamente en cada uno de los temas yo creo que fuiste uno de los primeros que lo hiciste en cuanto al periodista el periodista digamos de Fuste que fue a ser también un poco de conductor y que tenés que hacerlo yo lo que me negué siempre porque tengo muchos amigos locutores me negué siempre a hacer publicidad claro este yo me imagino a Bárbara Bárbara Walter o Don Raider en Estados Unidos que hablan que está todo y la guerra y los soldados que vamos a mandar a Ucrania y un minuto después dicen no hay nada mejor que usar un Chevrolet no, no lo entiendo no lo entiendo bueno, acá lo hacen en la Nación Malo escuché el otro día Leuco lo está haciendo también Leuco no es el locutor no es para eso está el locutor que ha estudiado que se ha esforzado yo le tengo un gran respeto al locutor este y les por por un problema económico de las radios y lo que decíamos recién ahora son empresas económicas en mucho por un problema económico en vez de contratar a alguien un buen locutor este le dicen bueno y cuando termines de hacer esto habla de del jabón de tocador cualquier cosa eso es muy triste Maco escúchame y estás dejando sin trabajo a otro claro tal cual siguiendo con la conversación ya te quiero hacer una pregunta que me emocionó mucho que tus hijos te ayudaron con el tema del libro y que ahora largás bueno que ya está ese libro que ya se lo pedí a producción no sé si ya está en venta acá en Argentina o acá en Buenos Aires el libro Serás Periodista como te dijo tu tío ¿no? si Serás Periodista lo tenía pidió la exclusividad Jenny y el Ateneo este y me lo pagaron mis hijos me lo pagaron mis hijos me emocionó eso me gusta contame eso hacía un prólogo pero para qué un prólogo hacía un prólogo este y me dijeron te vamos a hacer un libro ¿cómo un libro? sí y de dónde sacar el material y de todas las notas que vos recordabas porque yo las almacenaba ¿no? hacía una nota que me importaba y las guardaba y decía algún día hablaré con mis hijos de esto porque cuando yo viajaba yo estaba seis meses afuera siete meses volvía este y nos encontramos en la mesa y decían este bueno el viernes me voy a tal parte y el sábado me voy a tal otro y después me voy a esto y me voy a ir a pagar y yo le decía che, no podemos hablar acabo de estar con Gaddafi comiendo con el papa che, ¿dónde vamos a ir el sábado? claro, tenían entre 15 y 19 años era lógico y dije algún día tal vez les interese lo que hizo el viejo y entonces ahí cada vez que venía de hacer notas o a veces en los lugares donde estaba hacía un resumen de la nota y ellos dijeron papá te regalamos esto que por supuesto por supuesto que les agradezco y que me emocionó por supuesto que extraordinario me siento muy identificado porque mis hijos a los que yo desalenté para que fueran locutores o periodistas nunca me dan bola a mí con lo que con lo que les digo les cuento lo que he hecho así que ojalá yo tengo tres varones ¿cuántos hijos tenés vos Enrique? Yo tengo cuatro acordate que después adopté dos y después tengo una colada que es la hija de Denise Sí mira vos Bueno y contame este libro qué expectativas tenés cuánto lo querés cómo estás entusiasmado con la llegada de este libro Mira lo quiero mucho porque es como un testamento ¿no? Y me dijeron che vamos a hacer otra edición vamos a hacer una segunda edición le dije mira si quieren háganla ustedes ya mis amigos y mis hijos lo leyeron así que si quieren háganla ustedes no tengo ganas de 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 ser este gran publicista no 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 estoy no estoy en eso quería dejar a mis hijos y amigos sobre todo a mis hijos ese testimonio donde estaba papá cuando no lo veíamos y estaba en la Antártida estaba con los Zulú en el África quería dejarles ese recuerdo del padre nada más eso fue qué lindo qué lindo esos son los viajes que hacías para video show para el programa de Marín de Fernando para video show yo después trabajé bastante tiempo en la United Press después hacíamos también en el Canal 11 cuando allá teníamos un estudio en la calle Mateu que me mandaban me mandaban mucho afuera porque el que patrocinaba el noticiero ese el reporter eso era United Press ah mirá ah mirá claro era United Press y la y la plata era de de eso de eso que es el el achique de de Standard Oil ¿no? y fue una época fenomenal porque por ejemplo que seguir a Rockefeller que iba a una gira que fue a Bolivia que fue a vino acá a Uruguay estuvo en Argentina en dos o tres lugares y le dije che no lo voy a poder seguir porque este no te lleva en el avión y mirá lo que es trabajar con los yanquis me dijeron alquila uno alquila uno que de plata ¿no? muy bien qué lindo y andá bueno eran dos monstruos ¿no? Standard Oil y la United Press la United tenía una cosa cosa que nunca creo que la conté nosotros mandábamos las películas a Estados Unidos este y llegaban al aeropuerto al nacional la guardia cualquiera de ellos y había furgones entonces el furgón era un laboratorio y ganaban media hora de tránsito y cuando llegaban a los estudios ya la película estaba revelada y ya estaba compaginada qué extraordinario mirá cómo se cómo se trabajaba en esa época ¿no? la editaban en las calles de Nueva York claro la editaban mientras iba en marcha el furgón esa era una camioneta grande carrozada y ahí editaban revelaban también las películas porque nosotros mandábamos las películas vírgenes sí claro qué extraordinario después llegó el satélite y me arruinó la vida a mí me encanta y ojalá yo pueda ser tan sonriente como vos me encanta que siempre te sonreíse cuando estás conversando te hago la última pregunta Enrique y qué haces en Punta del Este contame un poquito tu vida ahí o la vida de ustedes ahí me dijo el médico me dijo que que me tome la vida con calma claro si te escuché cuántos stent tenés porque te hicieron unas operaciones con stent pero lo que más me asusta es el marcapaso tomando pavadas para esa historia bueno y alguna que otra operación y me dijo tómatelo con calma y cuando hablés con gente no hablés con la gente que te disgusta y no pierdas me dijo el médico no pierdas que es el doctor Luis de la Fuente que está ahí en Buenos Aires una eminencia claro ahí lo viste como es en la esquina de Marcelo Tealver y Rodríguez Peña claro pero yo lo veía en el IADT en el Instituto del Diagnóstico en el IADT sí en el IADT te digo justo queda ahí él está en su médica y me dijo mira Enrique no abandones el humor y los que sean tóxicos rajales y me dio resultado y me acordé de un capítulo que no sé si entró en el libro que yo le hice la misma pregunta a Bío y Cazares lo junté a los tres fue una nota que me dio una gran alegría a mí a Bío y Cazares a Sábato y a Borges y a cada uno de ellos le hacía la misma pregunta me acuerdo que se habló del humor Borges decía que era una manifestación de la inteligencia Sábato dijo es esporádico era bastante amargo Sábato y Bío y Cazares dijo es la más fina cortesía tener el humor y después era un galán era un galán Bío y Cazares un fenómeno era un fenómeno era Bío y me acuerdo de otra pregunta ya no te molesto más que les pregunté sobre a mí me decís que no me molestás más o le dijiste a ellos no a vos a vos a vos y le dije otra pregunta es a ver háblenme de la muerte ¿qué sienten? Sábato otra vez dijo bueno un hecho inevitable fatal siempre contestaba serio Bío y Cazares fue maravilloso me dijo mira Enrique la muerte es la cesación de la magia porque la magia es llorar es amar es besar y cuando te morís se te acaba la magia eso es la muerte la cesación de la magia y le dije y usted Borges que a mí me daba mucho placer porque él me llamaba a mi amigo a mí y usted Borges y me dijo no la muerte no dice no 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 me interesa porque yo nunca fui buzo ni astronauta y tampoco fue muerto así que no me importa y dónde los juntaste o dónde los agarraste cómo fue esa esa no fue fue el trabajo de a uno de a uno de a uno en un estudio en un estudio en la vieja radio Belgrano este a veces uno no podía otro sí y ahí este se concentraron los tres por suerte para mí se grabó eso y Verónica Holander quería hacer una una edición con eso pero quedó y quedó en el olvido pero me acuerdo que fue una de las satisfacciones más grandes que tuve en Buenos Aires hablar con los tres durante una hora y repetir la misma pregunta ¿no? ¿qué libro hay que salvar? ¿qué libro hay que salvar? este son héroes y tumbas dijo Sábato vio y dijo yo no tengo nada digno y Borges me dijo este yo yo todo lo que hago lo robé me dijo yo recreo lo que dicen otros autores no yo recreo lo que dicen otros porque la literatura es recreación le doy otro ángulo otro enfoque pero yo robo yo robo qué genial Enrique un placer hablar con vos te mando un saludo ahora ahora te digo si es que no no lo sabes que la gente el otro día te pidió a gritos porque lo que pasó en TN que te dieran esa nota tan larga después de lo de Cacho y que y bueno lo que me pasó a mí en mi Twitter que todo el mundo te retuiteara y me pusiera like hablan de que la gente te quiere mucho y eso me me emociona mucho y me gusta mucho y a mí también me emociona a mí también claro y ahora tienen ese sistema de la medición minuto a minuto ¿no? claro pero no te diste cuenta vos claro vos estabas mirando monitor yo cuando te empiezo a ver que vos respondés la última pregunta de lo de Cacho que iban a comer al tropezón y después lo veo que que Diego el conductor empieza a hacerte una pregunta y después miro que la cara está escuchando la cucaracha en la cucaracha le estaban diciendo quedémonos acá porque está rindiendo yo no sé cuánto fue pero a mí me puso like Bazán me puso like la ex mujer de la nata o sea todos que vieron y que saben de televisión se dieron cuenta ¿entendés? sí esto es lo que pasó una vez me pasó hace mucho con Mirta que le decían por la cuaracha no lo largues no lo largues claro claro y yo le decía es muy largo esto ya ya no tengo más no no vení que tengo y duró fue fue ameno porque a mí me gusta trabajar y divertirme a la vez sí lo sé lo sé Enrique te mando un abrazo gracias por las atenciones de siempre y estamos hablando te mando un abrazo fuerte un abrazo para vos y cuando conduzcas alguna cosa con rifa llamame que chau un abrazo chau adiós Enrique Llamas de Madariaga ustedes no saben lo que es esta persona es una maravilla tenemos comerciales y venimos tenemos que poner dos notas Miguel Sinaglia y Débora Khan en la última media hora ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 23 53 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos Ahora para tener una caja de seguridad no necesitas ir a un banco podés ir a un shopping si Housler abrió una nueva sucursal en Alto Palermo atendiendo en horario shopping todos los días de la semana para sumarle comodidad a la máxima seguridad y tecnología para proteger tus valores la contratación es sencilla e inmediata ofreciendo total confidencialidad y privacidad querés tener una caja de seguridad Housler entra a www.housler.com.ar o llama al 0810-345-3460 Housler bien seguro impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo la empresa líder en cajas de seguridad privadas llega a los shoppings con toda la confianza privacidad y tecnología para resguardar tus valores vení a Alto Palermo y conocí la experiencia Housler Housler bien seguro OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa en Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR ARCOR mirando al futuro desde 1951 Bueno, seguimos última media hora hoy vamos a hablar con Miguel Sinigaglia que ya está en línea ahora les cuento quién es y Débora Khan que también está en línea me acaba de empezar a seguir en Twitter arroba mazucamacu por si me quieren seguir vamos a hablar en la semana estuve viendo a Miguel Sinigaglia es un asesor financiero muy interesante lo que planteó hizo una webinar que es una como un Zoom para muchas personas lo digo porque muchas por ahí saben y muchísimas otras no puede que todo el mundo lo sepa y también lo compartió con Carlos Melconian que habló de un panorama político económico de la Argentina y del mundo muy súper interesante lo tengo a Miguel Sinigaglia en línea Miguel, ¿cómo te vas? Soy Macu, ¿qué decís? ¿Qué tal Macu? ¿Cómo estás? Mucho gusto un placer hablar con vos gracias Igualmente y felicitaciones un webinar excelente y entiendo que habían hecho ya uno en febrero ¿no? Sí, nosotros bueno como Family Office en realidad cada seis meses hacemos un webinar yo obviamente hablando de mercados internacionales yo estoy viviendo ahora en Montevideo y tenemos oficinas en Suiza y hablo más de mercados internacionales no tanto entrando en Argentina que eso se lo dejo a Carlos o siempre a un especialista que invitamos para este webinar que nos hable a nosotros y en el fondo lo que tenemos nosotros es un Family Office que en definitiva para las personas que escuchan es un club de inversores en el cual todos participamos invirtiendo obviamente Hablame acerca de perdón ahí se va un poquitito empezaste muy bien en el tono pero se me fue un poquito para abajo el audio tuyo Miguel Ok, ok bueno básicamente Ahí está está perfecto lo que tenemos lo que tenemos es un club de inversores en el cual invertimos básicamente más financieros y también en real estate alrededor del mundo ¿cierto? Es un poco lo que hemos logrado en el trabajo de los últimos 25 años más que asesor financiero tenemos un Family Office que es una cosa distinta a ser un asesor financiero o banca privada de los bancos es mucho más complejo mucho más útil para los clientes y evita sobre todo el conflicto de interés ¿no es cierto? Ahora me vas a explicar bien hoy hablaba con Gustavo Marangoni en el principio del programa yo había hecho una exposición antes de empezar el programa antes de empezar la novia con Gustavo en donde planteé la situación que en la Argentina hay 350 mínimo 350 mil millones de dólares afuera de argentinos que si estuvieran acá la historia sería diferente pero bueno ¿qué se le recomienda desde tu asesoría a los argentinos o a la gente a tus clientes en el mundo de hoy? porque Argentina está pasando una situación muy muy grave pero también el mundo tiene sus particularidades ¿qué hacer con el dinero en el mundo hoy? Bueno básicamente el mundo está viviendo una crisis como tantas ha vivido también ¿no es cierto? es una crisis distinta una crisis en la cual no se veía esto del año 1973 porque todas las demás crisis recordemos la de las puntos con el 2000 la crisis financiera del 2008 o la crisis misma de la pandemia en el 2022 la particularidad que tenía es que caían las acciones pero subían los bonos porque bajaba la tasa básicamente la crisis del 1973 la crisis actual es una crisis en la cual en el mundo han caído las acciones el director de orquesta un poco de todo el mundo acciones de San Pico cayó 21% este año pero los bonos que son los bonos del tesoro los bonos más seguros del mundo que son bonos a 7 años que es un poco el director de orquesta de los bonos del mundo que son los bonos del tesoro a 10 años que tienen una duración de 7 también cayeron 14% o sea eso fue lo que nosotros explicamos en el webinar de febrero y dijimos varios parámetros uno era que no queríamos comprar bonos primero porque los bonos no nos rendían nada con una estación americana de 6, 7% los bonos rendían 1, 1,5 entonces era obvio que los bonos iban a caer y iban a subir la tasa eso ahora nos da una posibilidad esos mismos bonos ahora rinden a un año y medio pero bonos buenos Coca-Cola IBM compañías buenas rinden 3,5 o 360% ahí tenés una alternativa de inversión que en los últimos 7 años no la tuviste eran contra acciones o nada porque la plata rendía cero ahí tenés una opción y después en acciones hay cosas que tenés que estar muy específicos hay lo que si una volatilidad muy alta en el mercado estamos aprovechando eso lanzando opciones y tratando de ganar plata la historia nuestra en 27 años un solo año perdimos 2% que fue el año 2018 en el 2008 no perdimos plata por eso hay un pedido porque los bonos subieron y este año estamos 4% abajo pero obviamente con la estrategia que tenemos más bonos que rinden 6,5 seguramente de acá a fin de año la vamos a recuperar esta plata en un mercado en un mercado que está como te dije entre 20 las acciones y 14 los bonos con lo cual la gente hoy diría que en banca privada que es un poco un pariente nuestro lejano están entre 8 y 14% de gasto en un grande banco porque eso es la realidad ¿cierto? lo que pasa es que para eso habría que entender un poco bien lo que es un family office la diferencia con una banca privada o con un banco comercial ¿cierto? ¿qué sería? ¿cuál es la diferencia del family office con lo que acabas de plantear? mira básicamente yo empecé manejando plata de mi familia y cuando el mercado subía ganaba 4 o 5% cuando el mercado bajaba perdí que tenía que explicarle a todo el mundo mis primos porque perdían plata y todo entonces me di cuenta que los americanos sobre todo las familias grandes Rockefeller Melon Bacon no manejan la plata de esa manera la manejan con una persona independiente que los asesore para evitar el conflicto de interés el conflicto de interés está que los bancos tienen que comprar o vender cosas para generar comisiones o tienen que vender fondos o estructurados y eso genera comisiones y costos para los clientes nosotros ese problema lo evitamos de alguna manera no tenemos conflicto de interés ahí te vas un poquito acercate al micrófono por favor te estás yendo acordate de eso este es el primer punto digamos el punto de evitar el conflicto de interés y hacer una estrategia simple que siempre es la que gana plata ¿no es cierto? el segundo punto o el segundo es un servicio como una mesa que tiene cuatro patas la segunda pata de la mesa obviamente es el tema de la real estate y ahí con este club de inversores obviamente con mi familia en la cabeza invertimos en Estados Unidos en nuestros negocios en Miami en Bar Harbor en Orlando en Atlanta que nos ha ido muy bien algo muy chico en España en Uruguay hemos hecho también en San Torres acá en Montevideo en las sociales que nos ha ido muy bien y es un valor agregado para todos nuestros amigos clientes socios como lo quieras llamar el tercer punto es todo el tema del back office y todo el servicio que le damos que por más que la gente tenga plata en cinco o seis bancos nosotros tenemos la performance de los clientes online y vemos que los bancos les pagan los cupones que no haya un sobreprecio en la compra y venta de acciones o de bonos o sea tiene todo consolidado en una o dos hojas que abrir los los impactos de los bancos son difíciles de verlo y la cuarta la cuarta pata de la mesa es todo el tema de concierto nosotros ayudamos a los clientes y tenemos anectas muchas digamos desde muchos factores digamos ayudamos por ejemplo anectas increíbles pero un cliente nuestro amigo socio como lo quieras llamar tuvo un problema de salud o estaba jugando Argentina en el mundial nosotros tenemos un convenio con el sanatorio de uno de los mejores de Argentina bueno y no conseguía camas y bueno hablamos con el sanatorio con el convenio nuestro lo mismo que tenemos en Uruguay con el mejor sanatorio de Uruguay y bueno y lo internamos jugando a Argentina en el mundial pero como eso hay un montón de servicios que damos a los clientes que de repente quieren comprar una entrada para ir a ver el arroz y la trago están en todos los detalles no olvides no olvides el tema del micrófono porque yo tengo que recordarlo porque si no no se te escucha entonces después van a decir uy no te escuchaba bien te hago una pregunta en general en general los clientes que ustedes manejan el dinero ¿en qué hicieron el dinero? ¿cómo hace el dinero el empresario argentino del mundo que ustedes digamos que ustedes atienden? nosotros nosotros en realidad no manejamos dinero en realidad asesoramos gente no, no no manejamos asesoramos el cliente toma la decisión final nosotros trabajamos para él digamos con un equipo de RIS en Suiza bastante grande como tenemos plata en 11 12 bancos sabemos los puntos buenos y malos de cada banco sabemos lo que opina cada uno sabemos los analistas buenos de cada sector y normalmente ellos la plata lo hacen de hecho en época de bonanza argentina han vendido su empresa han vendido sus campos es todo obviamente toda la plata declarada y lo han hecho en ese momento en el momento de bonanza de argentina que venían empresas y compraban o otros han heredado también hay muchas maneras ¿no es cierto? claro perfecto y cuáles son te hago la última pregunta Miguel por una cuestión de tiempo porque ahora tenemos una invitada más hasta el final del programa pero ¿cuál es el panorama en cuanto a la Argentina en cuanto al mundo en cuanto a la inversión hoy que ves en adelante para 2022? mira Argentina hoy está pasando un momento complicado seguramente en algún momento va a ser una oportunidad hoy Argentina te dice que siempre rebotó y siempre hubo buenos negocios hay que esperar el momento pero Argentina seguramente en algún momento se va a levantar y seguramente en algún momento Argentina va a dar oportunidades por supuesto eso siempre pasa ¿y el mundo en dónde está? porque ahí planteaste recién no sé cómo le llamamos a esta nueva crisis del mundo planteaste recién la de crisis de las inmobiliarias o de real estate el mundo básicamente las naciones cayeron 20% están baratas la historia ¿cómo se mide el Sampi? por ejemplo que es el director de orquesta ¿se mide por Pricerri no la inversa del bono de bien? por Pricerri te da 17 veces la historia de Estados Unidos el promedio de Pricerri es de 18 o sea que por ese lado estaría barato el Sampi podría subir un 5, 6, 7% de acá a fin de año ahora la pregunta del millón para invertir en Estados Unidos y en el mundo es la siguiente si la Fed va a poder controlar la inflación en Estados Unidos y reducir la hoja del balance no te olvides que la Fed en el 2008 tenía 2 trillones de hoja de balance y ahora tiene 8 trillones y eso lo va a poder hacer sin mandar a la economía a la recesión esa es la clave esa es la pregunta del millón que cada vez que sale un indicador de ahora a fin de año el mercado está leyendo y mirando si la inflación se controla pero que no vaya la economía a la recesión o sea que que tenga lo que nosotros decimos soft landing entonces esa es la clave digamos y ahí es donde el que tiene la respuesta a esa pregunta va a ganar mucha plata hasta el fin de año o va a dejar de perderla por lo menos esa es la pregunta que el mercado está mirando muchas gracias Miguel sinigaglia ¿cómo se llama tu empresa Miguel? mi empresa se llama Lebrant Family Office perfecto te agradecemos la atención te mando un abrazo fuerte y felicitaciones por todo el trabajo bueno gracias a vos un abrazo Macu gracias adiós gracias Miguel sinigaglia aquí con nosotros ya cortamos ahora vamos a ir a hablar cuando la contacten a Débora Khan que nos cuente un poco el drama que vivió su familia hace 12 años lo tenemos a Gonza que está ahí ahí tenemos un momento para meter un bocadillo Gonza ¿cómo andamos? ¿cómo estás Macu? y bueno viene ágil el programa de hoy así que no no tuvimos tiempo igual no tampoco hay mucho para contar en realidad fue una semana con muchas sorpresas con muchas no y con River y Boca fuera de la Libertadores ¿cuántos millones de dólares se perdieron? hoy puse un tweet yo el otro día el viernes en donde decía que lamentan más los millones que las copas estos muchachos claramente porque así como también pasa en Europa cuando quedan eliminados de la primera ronda de la Champions League o rápido de las copas más importantes acá también cada vez que pasás vas sumando más plata más premios y se va achicando todo imaginate que el que gana la copa tiene claramente mucha más billetera para poder afrontar los años que siguen y el torneo o la copa que sigue claro correcto fue sorpresa fueron dos sorpresas claramente porque una no se esperaba que fue la de la de Boca porque venía muy diezmado el equipo brasileño que era Corinthians y la otra la de River fue para Gallardo fue un golpazo porque porque River lo sufrió perdió quedó eliminado contra Vélez claro vuelto medio viste en una polémica donde el VAR analizó una jugada muchas veces y viste como está visto el VAR en alguna en algunos lugares fue un triunfo fue triunfo con polémica me disculpas de Gonza porque la tenemos a Débora y quiero quiero aprovechar este tiempo que ya ya la suspendimos la semana pasada y me quiero disculpar antes dale sí Macu Débora Can está en línea Débora gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y perdón por la semana pasada pero bueno fundí motor así que me retiré de las pistas por unos días ¿cómo andás? ¿bien? hola Macu muy bien no por favor muchas gracias a vos por convocarme y bueno qué bueno que te mejoraste ¿no? sí estoy mejor bueno a ver hablemos de Rocco y de este drama que te tocó enfrentar como mamá hace 12 años contanos un poco ya lo has contado mucho has venido haciendo una lucha muy intensa como madre que sos con este drama que te tocó que te tocó vivir pero recordalo por favor y contanos en qué situación está ante la justicia bueno vamos a tratar de ser breves como dice Mirta la audiencia siempre se renueva y a pesar de claro vamos a hacer una síntesis ¿no? sé que lo has contado miles de veces pero bueno es interesante o sea no podemos hacer la nota si no si no ponemos un marco de situación ¿no? claro exactamente bueno igual es muy muy doloroso y muy breve mirá yo como cualquier mamá y papá asistir a mi bebé que en ese momento hace 12 años atrás tenía un mes y 28 años meses de vida casi un recién nacido el gordito por una afección menor el sanatorio Anchorena que está ubicado en Recoresta el Hospital Federal perteneciente a Unión Personal Civil de la Nación que es el dueño de ese sanatorio y a quien yo estoy afiliada como afiliada adherente como preparada que está con salud arregla cartilla fui a hacer lugar a la guardia pediátrica del sanatorio cuando entré al sanatorio sin querer obviamente no fue propósito pero haciéndole una táctica médica de rutina que era una extracción de sangre de laboratorio le golpean su cabecita al bebé contra un medatoscopio que esto es el lugar donde se ponen las placas radiográficas con una luz atrás para que subire contra qué punta le golpean la cabecita fuertemente lo dejan inconsciente en ese mismo momento no salimos del nosocorno ya estaba presente vi toda esa situación si bien estaba presente no podía actuar dentro de la práctica porque con un protocolo médico los papás tienen que estar presentes pero no pueden intervenir en el accionar porque tienen que hacer lo que se supone para hacer estas cuestiones bien ¿no? pero lamentablemente no fue así de manera inmediata nos pasaron a terapia intensiva a rojo y el pronóstico por ese golpe era de muerte inminente porque ese golpe le produjo un hematoma cerebral exactamente es una contusión cerebral producto de un trauma es decir de ese golpe que la enfermera que estaba haciéndole la táctica le hizo a mi hijo rojo bueno pasó a terapia intensiva por suerte los pronósticos de muerte no no sucedieron pero por mala suerte sí sucedieron los otros pronósticos que era que si sobrevivía rojo le iban a quedar secuelas graves ¿no? como las que nos aqueja desde ese momento hasta hoy y siempre va a ser así mi hijo era un nene sano antes de entrar en ese sanatorio y a partir del golpe que sufrió en el sanatorio nunca más va a tener la salud que tenía rojo hoy tiene un diagnóstico de tremendo casi me voy a ayudar porque la verdad que es tremendo que un hijo de uno le hace una cosa así tiene un diagnóstico de retraso mental grave irreversible de los más graves que existen el gordito no habla no controles interés no se vale por sí mismo depende de terceros está grave muy grave y estuve como bien vos lo resumiste en litigio durante casi 13 años en nuestra hermosa justicia argentina 13 años una locura una doble mala praxis porque bueno claramente quedó absolutamente probadísimo que el golpe sucedió en el sanatorio porque figura en la historia clínica apenas hicimos el secuestro y obviamente quedó la secuela de Rocco es producto de ese golpe que he recibido en ese momento que te contaba en estos 13 años tuvimos etapas probatorias digamos todas las etapas procesales ordinarias las pasamos todas ¿no? con una contraria con una demandada absolutamente la escrupulosa no estás tan bien todavía te puso lo que no lo puedo creer no, bueno a cuidarse no, bueno te entiendo que la verdad que utilizaban todos los recursos hasta ilógicos vos decís bueno no sé si cayó un extraterrestre podría haber sido algo genético sacaban cosas de las maneras injuriantes dolorosas porque ellas sabían desde el minuto cero que eran responsables de lo que les dejaban la compra así todo ¿viste? siempre siempre trataban de estirarlo de de dilatar el juicio ¿por qué? de evadirlo primero porque obviamente digamos el transcurso del tiempo en nuestro país hace que como ya está miramos esto es un foro civil ¿no? esto hace que esto lamentablemente a nosotros como familia a Rocco como persona y a mí como mamá hablo con mí por sus hermanitos que en otro momento con mayor tiempo te voy a contar cosas muy dulces que en realidad ellos fueron los impulsores de todo este movimiento judicial y mediático también después cuando no había justicia ¿no? fueron los chicos todos sus hermanitos que lo adoran que lo asisten que son su sostén y que el día de mañana van a ser los que lamentablemente por un lado van a tener que siempre tener este peso porque es un peso tener que hacerse cargo de una persona que no se vale por sí misma vamos a ser sinceros pero con el amor puro de hermanos ¿no? de hermanos ¿cuántos hijos tenés más además de Rocco? tengo cuatro hijos tiene tres hermanitos Rocco son dos varones así que tengo casi un equipo entero de fútbol mira sí y lo aman más que a sí mismos y la verdad que es emocionante escucharlos hablar de Rocco también son muy emocionantes y muy dolientes digamos que ellos si más chiquititos nos tengan que impulsar a nosotros como papás diciendo me duele que mi hermanito esté así ¿no? mamá ¿qué estás haciendo con mi hermanito? ¿no? ellos querían ir a pegarle una patada voladora a la enfermera que le habían hecho estos hermanitos así fue y nosotros les explicamos que las vías racionales y humanas iban por otro lado y bueno comenzamos con este juicio te cuento que fue tu pregunta no lo quiero extender bueno durante estos dos años usaron todos los recursos como te decía ganamos en primera instancia ganamos Rocco perdió todo Macu o sea perdió la posibilidad de ser el mismo perdió todo pero ganamos fue condenado y como responsable absoluto de lo que Rocco tiene después tuvimos tres años en cámara porque por supuesto utilizaron el recurso de afiliación tres años que es una locura digamos usualmente ellos nunca tienen tiempos límites viste la justicia siempre se toma todo unos 1500 jueces dando vueltas tienen que empezar de fojas muy poco expeditivo y muy poco empático ¿no? una locura tres años en cámara donde fuimos hasta el cuerpo médico forense quien se expidió otra vez en favor de Rocco y en contra de UPCN y finalmente a final del año pasado casi el último día antes de empezar la feria UPCN queda firme en cámara la condena donde lo culpan de manera contundente absoluta irrefutable como el único responsable de la discapacidad de mi hijo ¿no? ¿y en qué estamos hoy? a pesar de que obviamente UPCN fue condenado el transcurso del tiempo hizo que la depreciación monetaria a mi hijo le quiten un 80% del resaltamiento inicial de primera instancia es decir en tres años nada más claro la devaluación ¿cómo? con la devaluación claro exactamente con la devaluación que hay en nuestro país y con la inestabilidad económica en este país solamente se puede liquidar en peso estamos hablando de dinero es algo apático lo de dinero pero lamentablemente mi hijo tiene ese dinero no come porque él nunca va a poder trabajar él no va a poder hacer nada ¿entendés Macu? él necesita esas cosas para sus tratamientos para sus pañales que siempre le retrasaron todo ¿no? entonces bueno hoy a pesar de haber ganado el juicio insisto que nunca ganábamos nosotros hubo horrores comisiones impusieron una tasa de emisoria de un 8% de actualización de montos desde primera instancia hasta cámaras digamos no quiero llorar sobre lo que ha pasado ¿no? porque esto ya está firme ya quedó pero lo que sí te quería contar era que a pesar de que nosotros ganábamos y a pesar de la desidia que tuvimos y la doble mala de la justicia argentina que obviamente esto es un caso testigo pero hay millones de robos en el país que lo que yo un poco ahora también quiero hacerles transmitir a todos los papás porque digamos el mundo de la discapacidad o de una mala praxis no es el mismo caso cada uno tiene diferentes aristas diferentes situaciones pero no tienen que dejar de luchar por la justicia y los derechos de sus hijos no tienen que tener miedo a los poderosos no tienen que dejar de hacer lo que su corazón le indica que tiene que hacer porque no hay nada más preciado que un hijo y la verdad es que hoy yo con el sentimiento que la justicia nos dio que claramente es insuficiente porque no va a cubrir las necesidades de rojo no por ambición sino porque es una realidad nosotros vamos no lo dije en ningún medio pero lo cuento primero a vos después seguramente me vas a ver que dentro de poco voy a presentarlo con mis abogados internacionales porque digamos estoy con uno de los mejores estudios de afuera vamos a presentar el caso en en el exterior porque se violaron derechos tremendamente peligrosos de los niños de los discapacitados de las personas con discapacidad y de los derechos humanos una bandera que tanto la argentina y el gobierno actuante dice venerar ¿no es cierto? dice ser uno de los representantes de los derechos humanos bueno claramente estamos legítimos de eso de representar algo algo parecido estamos muy muy distantes somos muy poco a ver la justicia tiene que humanizarse Macu no pueden tratar a casos sensibles como el de Rocco que insisto hay muchísimos donde las emergencias y urgencias son para ayer no para la mañana hay nenes que tienen incapacidad cognitiva que lamentablemente mi hijo lo dejaron sin capacidad digamos casi de recuperación mental pero hay nenes que si tienen aptitudes para poder mejorar ¿no es cierto? que un tratamiento a tiempo hacen que puedan el día de mañana no tener que depender de otro salir adelante un tratamiento a tiempo pueda hacer que esta persona pueda reinsertarse en la sociedad no nos importamos Macu impresionante lo que nos contás nos estamos quedando sin tiempo tenés un minuto más yo te quiero hacer una sola pregunta ¿cómo en este marco ustedes los tres hermanitos vos tu entorno familiar lograron salir a flote ¿cómo mantienen un equilibrio familiar digamos? la verdad es que es muy difícil no te voy a mentir obviamente esto es algo transversal que es una bomba atómica dentro de cualquier familia por más herramientas que uno tenga por más sentimientos que uno tenga por más buena voluntad y fuerza que uno tenga es muy difícil el equilibrio se logra tratando de seguir los brazos siempre tienen que estar para un abrazo para una contención para todos también para mí no es fácil no es fácil eso es lo que también está bueno tu pregunta es excelente porque va a haber momentos cuando uno piensa que no puede más pero miras para los costados están los denes y hay que seguir y bueno no todo en la vida son desgracias son los mínimos logros en rojo con sus tratamientos para nosotros es una super alegría entonces bueno por suerte no se murió me acumula en lo que le estoy diciendo que me deriva la piel está acá entonces bueno pero qué es de tu vida por ejemplo vos que estudiaste sos abogada cómo 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 desenvolves tu vida por ejemplo no 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 sé por qué dije sos abogada porque supongo que por el todo lo que me relataste el conocimiento pero debe ser por la experiencia pero claro eso te iba a contar no soy abogada pero con 13 años de litigio tremendo podría decir que a veces a veces casi hasta tengo a veces las cargas que me dicen pero no no yo soy profesional yo estudié marketing turismo tengo un posgrado un MBA y tengo digamos todos mis cuadros que te puedas imaginar pero lo primero que soy es mamá y la verdad que me puse en la camiseta porque en este sentido me cambió mi vida en un ciento treinta por ciento porque mi dedicación a rojo tiene que ser absoluta yo trabajaba de lunes a lunes hacia las 24-7 que hoy en día con los celulares es mucho más yo tuve que cambiar mi estilo de trabajo porque claramente no puedo estar todo el tiempo afuera de mi casa porque tengo un nene que está grave vuelvo a decirlo entonces no puedo hacer las cosas las cosas mínimas como comer uno tiene que estar con él y la verdad que hoy por hoy todavía estoy yo me lleva una cabeza roquita ya es real y flaquito hermoso un bombonazo pero bueno estoy tratando de evitar un asistente terapéutico que en algún momento lo voy a necesitar también porque bueno cada vez no puedo necesitar más cosas no es fácil pero hay que hacer todo hay que seguir la vida la vida es una sola y lo que nos toca hay que tratar de sobrellevarlo lo mejor que podemos y hay que hacer todo por nuestros hijos no dejen de litigar no les tengan miedo a las corporaciones la justicia nuestra la justicia nuestra Macú no sirve así esto esto quiero que me ayudes impulsarlo porque realmente está quedando muy claro está quedando muy claro no que nosotros otra familia que sufra una doble mala práctica como la nuestra por lo menos ayudara a alguien más digamos esto es una cadena de favores hoy por ti no me importa si no me devuelve pero bueno te agradezco que me hayas dejado contar esto porque creo que siempre hay alguien que nos escucha del otro lado y por ahí que no se anima y con que uno más se anime es para nosotros estamos hechos que se anime no esté tirado sin tratamiento que se hagan cargo del tratamiento eso ahí tiene que estar el Estado presente totalmente Débora Khan muchísimas gracias fue un placer escucharte a pesar de la tragedia que nos contás porque esta es una lucha que te tiene que dar a vos resultados y que a Rocco también y que puedan recibir todo lo que realmente les quitaron muchas gracias gracias a vos un beso enorme un beso Débora Khan una mamá 10 puntos con todo lo que está haciendo por Rocco y sus hermanitos muy muy emocionante esta historia que la encontré tiene ya 12 años la historia y ojalá que sea justicia fíjate lo que pasa el dinero que les van a dar es un dinero devaluado no sirve para nada nos vamos chao Gonza querido cu bueno adiós Gonza gracias Gonza Benítez Cruz en la operación técnica muchas gracias querido Javier Martínez en la operación técnica y la radio gracias a la dirección de la radio toda la gente que trabaja en la radio de Ecomedios nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas gracias Javier suerte a todos sigan escuchando Ecomedios chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensá en variables los batal sense